...un poco de política, vamos a otros temas. En pocos meses Joaquín El Chapo Guzmán cambió de opinión sobre Servando Gómez La Tuta, cabecilla del grupo Los Caballeros Templarios. Primero lo criticó severamente y ahora dice que le merece todo su respeto. Y como nos explica Isa Osorio, algo que ocurrió con La Tuta la noche de la segunda fuga de Guzmán sería la razón para este cambio de opinión. Desde su primera recaptura en febrero de 2014, Joaquín El Chapo Guzmán compartió el penal del altiplano con varios de los delincuentes más buscados, quienes son testigo de lo que ocurrió el 11 de julio de 2015, la noche de su segunda fuga. Eran personas que tenían información sobre lo que ocurrió. Entre los vecinos del Chapo estaba Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, y líder de Los Caballeros Templarios, de quien el capo del cártel de Sinaloa opinó que eran unos rateros mugrosos. Así lo dijo cuando los marinos le preguntaron su opinión sobre Gómez Martínez en febrero de 2014. Sin embargo, un año y medio después, la noche del 11 de julio de 2015, La Tuta sufriría un aparente ataque al corazón, a la hora en que Guzmán lo era, huía por la boca de un túnel. Para algunos, un ataque fingido que ayudaría a la fuga. Él habló a la enfermería, le dijeron que ya lo estaban llevando atrás su celda, que lo habían regresado, creo, y luego otra vez. Entonces, él ya aclaró que La Tuta ya lo vio que estaba. En ese momento fue cuando pasó lo... Después del escape, Servando Gómez Martínez declaró sobre los hechos. La Tuta dijo que la enfermera pasó a las siete y media de la noche, una hora antes del escape del narcotraficante. Los internos están con sus televisiones, están, digamos, tranquilos. Cada quien está en su celda, bueno, está uno por celda, pero no hay movimientos extraordinarios. Pero ese día sí ocurre, empiezan a preguntar, no hay respuesta por parte de Guzmán lo era, le preguntan a los custodios y los custodios empiezan a decir, no se preocupen, no pasa nada, se desmayó, pero ya está bien. Pero el Chapo cambiaría su opinión sobre La Tuta. El 8 de enero, cuando fue recapturado, los marinos volvieron a preguntarle su opinión sobre el líder de los Caballeros Templarios, a lo que el Chapo contestó, todo mi respeto para el señor. Desde Ciudad de México, Isa Osorio, Univisión.